en la ciencia de los materiales o la arqueología. Doceava clase, microscopio electrónico de transmisión. Fue inventado por Siemens en 1939 y permite la observación, caracterización y estudio de la estructura y morfología interna, no periférica, de muestras sólidas poliméricas, mediante haz de electrones que atraviesa o se transmite. De ahí también el nombre de microscopio electrónico de transmisión. A través de la muestra ultradelgada o ultrafina de grosor inferior a 2.000 amstrons, consiguiendo aumentos hasta de un millón de veces. Se puede imprimir la imagen en placa fotográfica o ver en pantalla fluorescente. Permite conocer la estructura de organelos celulares como los cilios, las mitocondrias o la estructura de la dispersión de arcillas en nanocompuestos o la degradación enzimática de muestras poliméricas. Treceava clase Microscopio de iones de campo Inventado por Müller en 1951 Permite ver átomos, de ahí el nombre de microscopio de iones de campo, átomos individuales ionizados, y su ordenación sobre una superficie mediante unos pocos millones de aumentos. El microscopio de iones de campo es utilizado en ciencia de materiales para investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales, que es en lo que se apoya la ingeniería de materiales, para crear nuevos materiales cada vez más sofisticados y especializados. Este tipo de microscopio también se ha vuelto herramienta fundamental en química, física, biología, ciencias ambientales, medicinas, ingenierías, química, mecánica, civil, eléctrica, en nanociencia y en nanotecnología. Catorceava clase de microscopio El de interferencia diferencial Es una modificación del microscopio de fase desarrollada por Nomansky en 1952 Utiliza una fuente de luz polarizada que pasa por dos prismas birefringentes que la fraccionan en dos rayos de refracción diferentes De ahí el nombre de microscopio de interferencia diferencial Produciendo una imagen de la muestra en tres dimensiones o mostrando relieves relacionados con las variaciones de densidad de la muestra con lo que se enfatizan líneas y bordes Se utiliza para ver muestras sin colores transparentes ya que mejora el contraste de interferencia diferencial eliminando el halo de difracción brillante y permitiendo obtener información de la densidad óptica de la muestra mostrando detalles de ordenario invisibles con otros microscopios Las muestras se ven oscuras o claras sobre un fondo gris como en el microscopio de contraste de fases pero sin halos de difracción Otro uso de esta herramienta considerada una gran ventaja sobre los demás microscopios es las mediciones de microscopía de interferencia que posibilitan medir la masa seca proyectada de las células vivas Quinceava, microscopio con focal Inventado por Minsky en 1957 utiliza un tipo de iluminación puntual que incrementa el contraste pues elimina la información fuera del plano focal de ahí el nombre del microscopio con focal Obteniéndose una imagen mucho mayor que la del campo amplio del microscopio fluorescente Funciona con ordenador láser y procesador digital de imágenes No utiliza iluminación de campo multipuntual sobresaturada de luz La imagen con focal se obtiene escaneando la muestra hasta construir imágenes 2D o 3D útiles para las ciencias biológicas y la industria principalmente para inspeccionar semiconductores Dieciséisava clase Microscopio con focal láser de barrido Esta variación del microscopio compuesto consiste en agregar iluminación fluorescente a la imagen puntual de luz lo que permite obtener imágenes 3D barriendo de ahí lo de microscopio láser de barrido barriendo la superficie de las muestras biológicas marcadas con fluorocromo La imagen obtenida es de mayor resolución que las obtenidas con microscopio compuesto y el microscopio de disco compuesto con tasas de fotogramas superiores a las del video 60 por segundo Son visibles las regiones que quedan enfocadas El resto del preparado aparece negro Sirve para muestras delgadas y gruesas Diecisieteava clase Microscopio con focal de disco giratorio Esta variación del microscopio con focal se incorpora una imagen de arco y una unidad de barrido de disco giratorio de ahí el nombre Con un patrón de ranuras que crea un orificio virtual cuando el disco gira a 3000 revoluciones por minuto de tal manera que se logran velocidades compatibles con la creación de videos un rasgo deseable para video observaciones del funcionamiento o fisiología de organelos y células vivas Dieciochoava Microscopio de efecto túnel Por el invento de este microscopio en 1981 Binning y Rohrer ganaron el premio Nobel de física en 1986 Los componentes de este tipo de microscopio incluyen la punta de exploración un piezo eléctrico de altura controlada escáner control muestra punta sistema de aislamiento de duraciones y computadora El microscopio de efecto túnel permite formar una imagen topográfica en escalas que pueden ir desde cientos de micras hasta nanómetros e incluso a escala atómica sobre la superficie de un material conductor o semiconductor Diecinueveava Microscopio de fuerza atómica Es una modificación del microscopio de efecto túnel para visualizar los átomos de ahí el nombre de fuerza atómica que forman moléculas o registrar continuamente la topografía de una muestra mediante una sonda o punta afilada de forma piramidal o cónica cuya punta termina en un átomo acoplada a una palanca microscópica de solo unos 200 nanómetros El microscopio de fuerza atómica ha sido esencial para el desarrollo de la nanotecnología para caracterizar, visualizar, manipular muestras y armar aparatos y máquinas de tamaños nanométricos o ver interacciones químicas como la del antígeno anticuerpo Veinteava Microscopio de luz ultravioleta Inventado por Kohler y Rohr a principios de 1990 utiliza una fuente de luz ultravioleta que le da el nombre a ese microscopio de 200 nanómetros de longitud por lo que puede alcanzar una resolución de 100 nanómetros También utiliza lentes de cuarzo, fluorita o sistemas de espejos iluminados que dan imágenes fotográficas con fosforescencia o imágenes con escáner electrónico El método sirve para detectar moléculas principalmente ácidos nucleicos y proteínas que contienen determinados aminoácidos Mediante longitudes de onda específicas para la iluminación se puede obtener mediciones espectrofotométricas para cuantificar el ADN y el ARN de cada célula bastante utilizado en investigación científica Veintiunava clase Nanomicroscopio o Nanoscopio o Microscopio de Fluorescencia de Alta Resolución Este microscopio fue inventado por Betsy, Morner y Hell en 2014 por su trabajo para convertir el microscopio óptico en un nanoscopio residido en el Premio Nobel de Química Este aparato alcanza una resolución superior a la mitad de la longitud de onda de la luz .2 milímicras o millonésimas de milímetro Empleando fluorocromos de ahí su nombre también Las moléculas se pueden hacer fluorescentes como los virus que son macromoléculas y se pueden ver en el interior de la célula viva como las moléculas que conectan neuronas creando sinapsis y por lo tanto se puede ver la manera en que las proteínas se acumulan en los puntos sinápticos para provocar enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer 22. Nanoscopio de Microsferas Inventado por Lee y Wan emplea microsferas transparentes de óxido de silicio con diámetro de 2 a 9 micras o milésimas de milímetro que hacen de lentes muy potentes superando el límite de difracción de la luz blanca para formar imágenes virtuales que las microsferas recogen y amplían Estas pueden ser capturadas y reampliadas por las lentes convencionales del microscopio óptico Se puede ver por ejemplo virus activos, nanobacterias y biomoléculas en estado natural del orden de los 50 nanómetros en el interior de las células vivas 23. Microscopio de luz ultravioleta extrema Esta modalidad de microscopio es un proyecto en vez de lentes de cristal tendrá espejos especializados a escala atómica bajo condiciones ambientales controladas para mantener mayor eficiencia, reflectividad, resolución, velocidad calidad de iluminación y otros factores que harán de esta herramienta la más avanzada El microscopio de luz ultravioleta extrema está diseñado pensando en la producción masiva de semiconductores de 8 a 16 milímicras mediante fotolitografía que utiliza luz con una longitud de onda de tan solo 3.5 nanómetros o sea 40 veces más pequeña que la luz visible para el ojo humano De ahí el nombre de ultravioleta extrema También podría propiciar un mayor impulso para el desarrollo de una nueva generación de biochips o sea analizadores de moléculas orgánicas es la observación de imágenes microscópicas en pantalla a través de la internet De ahí el nombre de microscopio virtual Se trata de imágenes digitalizadas en alta resolución obtenidas por microscopios y almacenadas en un banco o archivo en la nube También es posible observar imágenes en tiempo real de alguien que las está obteniendo a través de un microscopio En pantalla un programa permite manejar distintos aumentos iluminaciones y enfoques para cada muestra como si se estuviera manejando un microscopio real El estudio de estas imágenes es remoto Si son imágenes de células, tejidos o microorganismos Diríamos que es un estudio telecitológico, teleistológico o telemicroorganismico virtual Mediante un microscopio virtual un estudiante en cualquier lugar del mundo controlará el área de estudio de los preparados microscópicos o láminas virtuales y analizará organelos, células, tejidos o microorganismos en el aumento que desee con el simple uso de periféricos como el ratón unos pocos clics y a cualquier hora El microscopio virtual tiene una gran aplicabilidad en el área de la educación con infinita oferta de herramientas y aplicaciones para diseñar y desarrollar material educativo Esta es la última clase de microscopio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!